Nacido el 26 de noviembre de 1920 en la ciudad de Bahía Blanca, Di Sarli llegó a la ciudad de La Plata a edad temprana. A comienzos del 40 comenzó a trabajar como locutor en el teatro argentino. Luego consiguió el puesto de jefe de la sección técnica del Departamento de Bibliotecas Populares, de la Dirección General de Cultura. La Plata, a comienzos de 1950 ingresa a Radio Provincia siendo locutor del programa Mañanitas Camperas. Luego pasó por Radio El Mundo. En la década de los 60 se inicia en la televisión como relator del programa Titanes en el Ring. Por el Canal 9, Di Sarli permaneció hasta 1988 en la empresa de Martín Caradayán. Siendo el relator de los míticos combates en el Luna Park.